...más o menos nacionales. También, las características, menos una de las comunicaciones, la mayoría han sido presentadas con otros parteners, o sea, que a pesar de que solo, ya sabéis que en la organización decidió que solo había una persona que lo presentaba, pero evidentemente se nota que hay un interés y grupos trabajando en cada una de estas aproximaciones a la red y a la personalidad de las tecnologías. Para los que no me conocéis, yo creo que os arranqué, es la tecla de Marín Salto de Madrid a Barcelona, y como sabéis también, se ha hecho un reparto, unas 9 de las cintas mesas, porque había muchísimas, y en otras líneas me ha tocado esta, que por supuesto es un placer compartir con todos vosotros vuestras investigaciones y vuestras preocupaciones, que por otra parte, con la opción no son las mías, porque de alguna manera me determina todo lo que puede ser la solidaridad de la información y el conocimiento. Como está planificado, son 15 minutos, desde el último para debatir, y como estábamos en un petit comité, pues es fantástico, porque nos ayuda a nuestros discursos, pero a lo mejor en otros discursos, pues mira, no se disfruten, ¿no? Cuando quieras, bienvenida. La primera es María Rosa Verganza Conde, y ella ha presentado una comunicación junto con Miguel Roberto, que es la mesa digital española, análisis, y la realización y el uso de internet eléctrico. Muchas gracias, buenas tardes. Las dos comunicaciones que se dan a visitar en la Europa son fruto de un proyecto de investigación financiada por la comunidad de Juan Carlos. Un tema principal era estudiar los factores explicativos de la productividad ciudadana en internet. Es un estudio comparado que analiza principalmente los aspectos. Por un lado, comparamos que variadas afectan a la difusión de internet en la esfera nacional dentro de España, pero son las variadas explicativas más importantes. Y por otro lado, se me estoy preparado en un segundo aspecto que tiene que ver con el análisis de España respecto al resto de países de nuestro entorno europeo más cercano. Yo me voy a referir a ese último aspecto, a las variadas explicativas que sirven para andar en la escuelia de la brecha digital española respecto al resto de los países europeos de nuestro entorno, y mis compañeros a continuación se van a centrar en la brecha digital interregional si se puede hablar o no de la brecha digital interregional dentro de España. Al hablar de brecha digital, nos referiremos a las desigualdades creadas en el acceso a los medios de comunicación basados en tecnologías informáticas y digitales, en particular en internet. Estas nuevas desigualdades nacen, como señalan autores como McWale, del relativamente alto coste de los equipos, de la dependencia de la infraestructura bajada y de las comunidades comunicativas que son cada vez más complejas. Estas desigualdades surgen entre las personas, como veremos a lo largo plazo de esta comunicación, entre los grupos sociales, las naciones, siguiendo los patrones similares. El interés de este proyecto de investigación que hoy presento me parece que radica principalmente en dos cuestiones. En primer lugar, porque se trata de ahondar en un campo complejo donde hay un poco de sustitución de campo precedentes, al menos en España. Sucede en gran medida porque lo que vamos a tratar es de llevar a cabo un análisis de variables que interactúan todas a la vez, lo cual es muy difícil aislarlas, y además supone en muchos casos significar, por lo tanto, supone abordar la cuestión desde un ámbito, desde una perspectiva particularmente compleja. En segundo lugar, me parece que este estudio es interesante o es de especial relevancia en nuestro caso español, porque la realidad es que Internet se difunde en España de una forma continuada, pero de una forma muy lenta, comparado con los países de características similares en nuestro mundo actual. Daré solamente un dato, a que se podrían dar muchas cifras, pero simplemente un dato revelador. Nos encontramos en la vigésima posición, atendiendo a los datos de cromarómetros, en la vigésima posición entre los 32 países europeos que son objeto de estudio de un lugar anónimo. Solo el 44,7% de la población española declara que utilizó Internet en la última semana. Estamos, por tanto, bastante lejos de los países que encadenzan el uso de Internet, por ejemplo, los países norte o Suecia, donde el ámbito de penetración de Internet es el doble, prácticamente, en el caso español, de un 83,4%. Este hecho, la lentitud de la difusión de Internet en España, tiene múltiples consecuencias. Consecuencias con grados tecnológicas, consecuencias del tipo político, y tenemos todos los planes europeos, los planes españoles, una esfera nacional, regional, para fomentar la social e la información, tiene consecuencias que retrasan la adopción de Internet en el tipo político, y lo que, para mí, es más relevante que son las consecuencias importantes del tipo social. El hecho de que nos encontremos en los países con mayor retraso en la adopción de Internet supone hablar de un retraso en la sociedad del conocimiento, o no le extrao, es un retraso en el acceso a todo ese potencial y conocimiento que supone el acceso a la red. Para la comunicación concreta que voy a presentar, hemos analizado a escala europea cuáles son las variables que más incluyen en la adopción y uso de Internet, tanto a nivel individual como dentro de los humanos. Para ello, hemos realizado un análisis estadístico con una gran cantidad de variables disponibles en los inovarómetros, 64, 2 y 66, 3, y hemos analizado una gran cantidad de datos procedentes de bases de datos localizadas en el Centro Europeo de Análisis Estadísticos de Datos de la Unión Europea de la Universidad de Colonia, donde el grupo de investigación realiza una estancia e incluimos en este momento la posibilidad de acceder a una gran cantidad de datos para trabajar sobre esta cuestión. Para llevar a cabo el análisis que hoy presento de una manera ponderada, lo que hicimos fue en primer lugar trabajar con el llamado Índice de Oportunidades Digitales desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene como fin ver cómo van adaptando los distintos países los distintos parámetros para adecuarse a la sociedad de la información. Gracias a este índice hemos podido dividir los países europeos en cuatro regiones. Países de una oportunidad digital baja, aquí tendríamos los países del este de Europa con mayor retraso tecnológico, países de oportunidades digitales medias bajas, como tenemos el resto de los países del este de Europa, incluidos, además, Irlanda, Chile y Malta, una zona de oportunidades media alta, donde se encuentra España con el mismo inicio que Bélgica, Estonia y Alemania del Este, y una zona de oportunidades digitales altas, donde se encuentran los países con las mayores tasas de penetración de Internet, los países nórdicos, Holanda, Gran Bretaña y Alemania del Este. Los análisis a partir de este índice de oportunidades digitales particularmente interesantes que tienen en cuenta el precio de la información, teniendo en cuenta los ingresos de la población, lo hace de una manera ponderada, y tiene en cuenta también, por ejemplo, factores como la cobertura de más, por ejemplo, como la cobertura de banda ancha dentro de los países. Del uso de resultados, se puede instalar una serie de conclusiones, lo voy a referir a las conclusiones más generales que tienen un valor alcanza teórico, porque ir al detalle de todos los resultados que hemos obtenido podría exponerle mucho más tiempo del que aquí tenemos. Entonces, me referiré, como digo, a las conclusiones más generales que tienen mayor alcance, que tienen mayor alcance teórico. En primer lugar, con independencia de las oportunidades digitales que exhibe cada país analizado en estas cuatro zonas, nuestros datos nos permiten confirmar la teoría de las brechas de conocimiento iniciada por Tichelor, Conaway y Ollien en 1970 y posteriormente desarrolladas con un gran número de actores aplicados a la brecha digital. Los presupuestos básicos de esta teoría, como ustedes saben, suponen que el incremento de información dentro del sistema social que supone la creación de un nuevo medio como ha sucedido con Internet y su facilidad de acceso deberían, en teoría, beneficiar a todas las personas independientemente de sus niveles educativos o sus niveles de intereses. Sin embargo, la realidad de lo que hemos constatado con este estudio es que el ejemplo es el contrario a lo que sucedió con Internet. El conocimiento disponible a través de la red tiende a incrementarse en algunos grupos sociales más que en otros, lo cual lleva a garantar los distanciamientos en términos de acceso a la información entre las personas más que a reducirnos. En concreto, hemos podido comprobar que quienes poseen un mayor nivel educativo y aquellos que tienen un nivel socioeconómico más alto tienen mayor probabilidad de ser en los usuarios de Internet y de acceder a él desde el hogar que las personas menos estudidas y con un estado socioeconómico más bajo. Ello no significa que las poblaciones por nivel socioeconómico más bajo o menos estudida no tengan acceso completamente a la red, sino que las posibilidades de acceso de unos y otros son distintas y crecen a distinto ritmo. Los de alto poder adquisitivo y los de mayor nivel educativo lo hacen en mucha mayor medida y un ritmo más acelerado como resultado la brecha de conocimiento o brecha digital entre ambos lo que hace es cada vez agrandarse más. Esto ha sucedido hasta el momento en el caso de Internet hasta el momento en el que nos encontramos. Esta es por tanto nuestra primera conclusión la confirmación de este modelo teórico de la brecha digital de equipo Nori y colaboradores. Por otro lado, y esto sería una segunda conclusión de carácter general, es que dejando de lado estos dos factores las dos variables económicas y educativas podemos concluir que dentro de cada zona dentro de cada una de esas cuatro zonas de oportunidades digitales europeas que hemos establecido cubran mayor significación un determinado número de variables que tienen que ver con las características subeconómicas de la población características culturales y económicas del país y las características de su infraestructura tecnológica. Sí que se puede hacer sin embargo establecer una serie de variables que son significativas en la mayoría de los países y que marcan la diferencia entre los que acceden a internet y los que no lo hacen aunque en todo está distinto en cada uno de los países. Hemos identificado cuatro tipos de variables de este tipo. En primer lugar el liderazgo de opinión lo cual tiene también un carácter muy importante porque entre otras cuestiones se puede para identificar un tipo de usuarios de internet altamente informados y con también más altas posibilidades de persuasión dentro de un entorno determinado. Una segunda variable que hemos identificado es la edad con lo cual podemos hablar de una brecha generacional también en la adopción de internet. En tercer lugar podemos hablar de una relación entre el uso de la red y el consumo de determinados medios de comunicación particularmente en la cultura de prensa y el escribimiento de telediarios y por último una cuarta variable que se llama el hábitat en el que vive la mujer. Me voy a referir muy brevemente a cada uno de ellos. El liderazgo de opinión. Hemos identificado una nota de relación entre estos variables metido a través de los indicadores uno de ellos más significativo la frecuencia en la que se establece en conversaciones políticas que es uno de los indicadores con los que tradicionalmente se ha medido el liderazgo de opinión y hemos visto una relación como digo especialmente significativa sobre todo en aquellos países donde la adopción de internet es mucho más alta. Estamos hablando como he mencionado antes países nórdicos de la Unión de Italia Austria y Holanda. La brecha generacional en los países de mayor penetración de internet también cobra con especial importancia la edad de los usuarios aunque también está presente en el resto de las estaciones. Entre los que no utilizan la red se observa un antropo de humilio de personas mayores de 55 años hecho probablemente relacionado con su menor capacitación tecnológica. El no uso de internet en esta granja de edad además se ve aumentado entre los que poseen menores niveles de estudios poseen una construcción ideológica conservadora y no expresan interés por intercambiar información de tipo político entre sus iguales. Esto es un ejemplo de lo que mencionaba antes de cómo estudios de este tipo son complejos porque tenemos muchísimas variables que se van actuando y deteniendo las unidades con las otras lo cual hace especialmente difícil extraer conclusiones generales y aislar las variables.